Teníamos cefalalje en el inicio, hollábamos la sombra en pos de cura, acudieron entonces los presagios, sueños en que vivos y muertos se mezclaban e imploraban clemencia, luego vendrían las pruebas agobiantes, los edemas copando nuestro rostro, las ránulas debajo de la lengua y, tal vez, lo más triste y doloroso, la exhalación feroz, el miasma agreste que desprendían los cuerpos más deseados. Inocentes grasejos tatuados en el alma, heridas esculpidas en dolorosos miembros o placeres inscritos en músculos sutiles, son los pocos vestigios de eso que consumimos, la escasa fortaleza, la dote miserable y la memoria parca. Contemplamos más tarde la herida de la fiebre, la calígena inunda que nubla nuestros ojos, la evanescente llaga que afrenta tantos rostros, sin nosotros saberlo fueron esas dolencias, los dioses que adoramos, en formas caprichosas, en cultos insumisos o en pervertida efigie. No nos arrepentimos. Mi nombre es Armando González Torres, soy escritor, he publicado más de una decena de libros de ensayo, poesía y aforismo. Lo que leí son dos poemas de un libro, La Peste, que publiqué hace más de una década y que es un diálogo y un homenaje a toda la literatura que han producido las epidemias. Agradezco mucho la invitación, mando un saludo afectuoso al admirado elenco de la dichosa palabra y a su entraña de público.